Cuando yo te vi, a mi se me paró, el corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración, por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué estás en la loca? Cuando yo te envío, te muerdo en la boca Yo solo quiero verte, bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada Tranquila, hay que ver mañana